¡Suscríbete al canal! 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 gol de Firmino, doblete para el brasileño dos goles firma hoy Firmino es chico, va poniendo 3 a 1 minutos 72, bien Alberto ojo de Fou Arter gol hace gol Arter para el Burnout hace el 3 a 2 3 a 2 minutos, tiene 5, hay que cuidarnos un poco y ganamos el partido chicos, ganamos fuera de casa, ganamos 3 a 2 con gol de Sadio Mané y doblete de Firmino chicos, muy buen partido, que nos jugamos fuera de casa en el estadio Burnout, así que chicos, ahora vamos para el siguiente partido que es frente al Tottenham en nuestra casa, vamos allá y bueno chicos, ya estamos aquí, ahora vamos a jugar frente al Tottenham un partido muy difícil, un partido muy difícil así que chicos, vamos a jugar en nuestro Stadium of the World así que, vamos a ver si podemos ganar este partido y conseguir una doble victoria en el episodio de hoy, así que vamos para el partido, y bueno chicos arranca el partido aquí frente al Tottenham un partido muy difícil estamos jugando de locales y ya la acabamos de cagar ojo que va Fernando Llorente ojo que se puede venir el primero del Tottenham se puede, uy, sácala uy, nos hemos salvado chicos, nos hemos salvado Dios mío santo, el partido va a estar muy duro, ahí va a Harry Wings, falta de Lauren falta de Lauren va a estar esta amarilla, sí señor de esta amarilla, va a volver Albert Tottenham, como Roberto Carlos ahí la tapa muy bien Miñolet, ve que toca para Coutinho Coutinho que toca para Mané va Mané, ojo que puede venir el primero aquí, puede venir el primero, puede venir el primero puede venir el primero, puede venir el primero Mané, pega en el palo no mames, pega en el palo ya saca de güero gente va para la Mela, el argentino otra falta siga, siga ahí va Matt Trippier, perdón va Trippier que la centra para Eric Zeng uy, rebote, 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 rebote Chamberlain, Chamberlain que la saca puta madre güey la tenemos ahí va Salah Salah que la toca para Firmino gol gol de Firmino todos hacemos el 1 a 0 vemos el marcador aquí en Alfield Road un gol un poco raro porque ni le patea solamente la rueda como pueden ver el pase de Salah muy bien por la corrida ahí y nada más la toca Firmino y el balón entra así que vamos ganando 1 a 0 minuto 19 va Trippier, Trippier que la va a centrar parece que la va a centrar la centra va Llorente Llorente uy, la tapa de arquero uy, que buena tapada ahí el arquero y la saca Klein para el saque de banda muy bien Matip ojo que va Rose Rose Danny Rose ojo que va ahí va a centrar la centra gol nos empata Llorente chicos minuto déjenme ver minuto o 32 nos empatan va Malen Malen para Coutinho otra vez en el palo y pegando el pinche pavo el pinche pavo batiendo un suavecito batiendo un suavecito batiendo un suavecito pega Buenaldum Buenaldum para Firmino Firmino que hace para hasta la la tapa de arquero la tapa de arquero que va en loco ahí la pierden va Chamberlain que toca para Coutinho ahí va Mané Mané otra vez la tapa de arquero Chamberlain va Chamberlain Chamberlain que va Chamberlain que va Chamberlain que se mete que se mete ahí ta ahí yo me gol por fin no jopar fue autogol pero fue gol Wieser que lo quiere tapar todo eso ahí podemos ver que también tapó ese tiro que estaba ahí o sea lo tapó pero gracias al defensa salió Bané Wienaldun gol 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 de Wienaldun gol de Wienaldun 3 a 1 muy buena jugada y de Mané se lleva a todos y toca y hace el pase de la muerte y hace gol Wienaldun vamos a ganar un 3 a 1 minuto 86 y se acaba el partido chico ganamos 3 a 1 frente al Tottenham con goles de Roberto Firmino un autogol y el tercero gol de Wienaldun muy buen partido chicos muy buen partido los dos que tuvimos ahora vamos a ver cómo quedaron las tablas a continuación vamos allá y bueno chicos vamos a ver la tabla de posiciones para ver cómo quedan ahora vamos a ver vamos de segundo ya recortamos ya le recortamos un punto al Manchester City porque antes de comenzar estos dos partidos teníamos 10 y el City 3 así que antes le llevamos 3 puntos ahora solamente le llevamos un solo punto vamos de segundos la tabla está un poco movidita vamos de segundo y vamos a ver quién va de goleadores ahora primero con 7 goles Mohamed Salah lleva 3 asistencia ahora y bueno chicos este fue el video de hoy espero les haya gustado si es así regalame un like un like un like que me serviría de mucho y a continuación les voy a mandar saludos pero ya voy a terminar voy a mandar saludos pero si no recuerda recuerda seguirme en redes un like que te dejo aquí abajo en la descripción y nos vemos en otro video adiós y ahora si le mando saludos a Paul501 a Camilo Cuspoca y a Eduard Muñoz saludos para ustedes Gracias Gracias por ver el video.